algunas preguntas que me han hecho ustedes consultas que me han hecho entonces estamos totalmente en vivo y vamos a ver lo que es también porque el auto está gastando agua porque está consumiendo agua y tenemos acá un vídeo de una reparación que estuve haciendo yo creo que ustedes ya la vieron este vídeo si ustedes recuerdan es de cuando aquella silverado estaba con una fuga en la manguera entonces pudimos entonces observar que estaba botando agua toda esta parte de aquí abajo del chasis y entonces reparamos recuerdan ustedes que también esta manguera que va del blog al radiador entonces también tenía un agujero casi siempre nosotros fallamos en eso de que pensamos que el auto gasta agua siempre simplemente porque está quemado el empaque pero generalmente podría ser una fuga por cualquier manguera puede ser por la calefacción también puede ser por algún tipo de recipiente como este en este caso el agua lo echamos o la ponemos en un recipiente y miren esta es la parte más importante si usted mira esta parte esta parte es donde va la tubería que viene saliendo el agua para el blog o sea entrando o saliendo mire toda esta parte de acá se había mojado mira ustedes lo que es la toma de aire de este silberado entonces se miraba mojada pero costó tanto encontrar el error porque no nos habíamos percatado de que había una se mojaba solamente cuando estaba empezando a calentar el motor o sea que estaba frío mira esta parte cuando estaba frío se mojaba pero cuando ya el motor el blog empezaba a calentar entonces el problema fue que se evaporaba esa agua entonces no notábamos por donde era y usted puede ver que acá se mira una gota pero esta gota pensamos que solamente era por el conecte donde conecta la manguera pero al sacar este tubo esta tubería nos dimos cuenta de realmente cuál era el problema entonces muchas veces usted puede estarle gastando agua no porque esté mala lo que es la la culata o la cabeza de cilindro sino que también hay muchos factores que usted debe estar siempre verificando revisando y analizando no solamente el frío sino que está bien en caliente como puede ver acá la fuga solo se miraba en frío porque ya cuando calentaba esta parte de aquí que mira mojada entonces obviamente se secaba se secaba y al secarse entonces qué pasa al secarse que al secarse ya tenemos un problema de que ya no se va a ver reflejado o ya no se va a ver lo que es el todo lo que es el problema pues entonces quiero mostrarles aquí quiero mostrarles esta parte más en la computadora para que usted pueda ver que además de revisar lo que es el recipiente principal donde usted pone agua entonces también tiene que revisar lo que es las mangueras porque este tapón también puede ocasionarles serios problemas ya me ha pasado a mí que este tapón del recipiente puede ocasionar tan severos problemas que después usted no vaya donde está la fuga entonces si le gasta agua le va a calentar el vehículo puede acuérdese que tienen tuberías adentro de la cabina del chofer tienen tuberías ahí también entonces esas tuberías van a la calefacción también pueden tener fugas y le va a calentar el vehículo entonces si gasta agua busque la fuga sea como sea aunque no la mire usted puede ver acá abajo de esta tubería y preguntamos entonces nos preguntábamos si era la manguera pero la manguera la sacamos y estaba totalmente buena oiga bien entonces porque ahí conecta una manguera con ese tubo de metal pero aún así teníamos ese problema de que botaba agua que creen que era bueno entonces aparte de la manguera que usted puede tocar ahí tocamos la manguera nosotros y no estaba tostada pues o sea no estaba dañada la apretamos así la manguera y no estaba tostada cuando una manguera está mala usted escucha que como que hace un sonidito como sonido crujiente porque está ya como se dice tostada verdad y entonces la sacamos y entonces verificamos que la manguera no tenía problemas a veces usted cambia solo cambia algo y cree que con eso ya resolvió pero no hay que ir más a profundidad ya les voy a mostrar qué problema tenía este porque empezaba a calentar no se iba a rojo la temperatura le voy a decir pero aún así un calentamiento que ocasiona problemas entonces miren al sacar esta reparación que hicimos recuerda esta reparación que les mostré yo en un vídeo para los que son seguidores del canal entonces lo que hicimos fue sacar toda la manguera pero al sacarla siempre tuvimos que sacar la tubería porque no era la manguera la del problema entonces al no ser la manguera del problema tenemos que buscar el problema original o sea que usted en la mecánica no sólo puede ir a comprar o estar repuesto porque va a gastar un montón de dinero y aún así no va a reparar nada tiene que ir al origen del problema déjeme cerrar esto este anuncio ahí está mire cómo salió la tubería una cantidad de óxido exagerada entonces porque es bueno ponerle refrigerante aquí puede ver el óxido mire era o sea estaba totalmente lleno de óxido cuando ya se llena de óxido una tubería va a permitir fugas de eso llévelo de paquete tenga lo común entonces la manguera estaba bien le hicimos así y ella regresaba muy bien a la forma original entonces que dijimos posiblemente ese mismo óxido permite que salga el agua pero aún así hicimos esto pero seguía botando y ya bien entonces para encontrar el problema entonces mire volvimos a encender el vehículo hasta que calentó y ahí se activan las ventiladoras y todo porque eso tiene que verificarlo usted también de que las ventiladoras se estén activando porque si no se activan las ventiladoras entonces va a tener un problema de que va a subir la temperatura demasiado y va incluso a botarla por el recipiente pero por exceso de temperatura miren ahí está la tubería y sigue botando miren esta tubería entonces a sacarla a sacarla se ha dicho porque el problema era un poco más grave siempre nosotros pensamos que como es de metal la tubería que puede ser de metal no se va a dañar y mira aquí podemos ver esta tubería metálica estaba picada porque se pica porque se daña y se rompe es por usar agua del grifo dígame usted hay gente que dice que le pone agua del grifo y le pone agua destilada pero en realidad es bueno aparte del agua del grifo entonces es bueno que usted ponga culan o sea 50% de agua y 50% de refrigerante pues refrigerante para que no se vaya a oxidar si se oxida el hierro el metal entonces se van a oxidar el bloque el bloque de cilindros la cuata también todo va a empezar a prácticamente a desvanecerse internamente en el motor y esto que va a ocasionar bueno va a ocasionar de que tengamos fugas a cada rato por un lado por otro miren el tubo como salió ahí lo vamos a sacar el tubo yo creo que ustedes vieron esta reparación verdad pero quería explicárselas más a fondo porque me siguen preguntando por qué me gasta agua si le gasta agua es porque lo bota por algún lado y no generalmente no necesariamente por el escape porque por el escape entonces sería la lo que la culata pues la cabeza de cilindro pero también pueden ser fugas en el motor entonces quiero que vea ahí estaba caliente ahí donde va el termostato donde va el termostato por si alguien me pregunta dónde va el termostato de este motor entonces va en esta parte y es la el que abre dependiendo el motor de 80 a 90 grados centígrados es que trabaja entonces y dependiendo el motor hasta 92 mira ahí está el agujero esta parte de aquí ahí se ve podrido totalmente porque ese agujero se hizo por el uso de agua solamente y no usar refrigerante entonces amigos para lo que me preguntan me han preguntado en el canal también voy a responderles sus sus inquietudes porque para eso estamos haciendo este video en vivo de algunas inquietudes mire cómo está internamente ese tubo no sé si lo alcanza a ver vamos a ver voy a poner otra ahí ve toda esta parte de aquí si usted le pasaba un destornillador algo filoso sacaba cáscaras del tubo o sea que estaba prácticamente sólo era metálico ya sólo por fuera ya por dentro estaba todo lleno de óxido entonces el cliente a veces dice pero por qué se me pudrió mi auto porque está podrido el motor es porque sólo agua le usamos de la de la pila de la llave y ese es problema así que dice acá vamos a leer algunas consultas que nos están haciendo leonel lemus dice vamos a ver a ver si voy a poner esta para ir leyendo acá las consultas ahí está no estorbo para la imagen verdad entonces mira lo que dice leonel lemus amigo que opinas del 93 se refiere al corolla del 93 yo tuve pero el 94 que es del 94 al 95 96 97 hasta el 97 cada cuatro años se cambia de modelo yo tuve el corolla del 94 y fue buenísimo de hecho yo subí vídeos que no le encontraban la falla en otros talleres pero era era problema de potencia que tenía no sé si había la lista de vídeos en el canal entonces este fue el problema que solamente no le habían dado buen mantenimiento pero es un carro buenísimo de hierro le puedo decir son buenísimo no no tengo quejas como el corolla del 93 y dice jorge alejandro dice que tal omar buenas noches consigue me los chicotes para mi for focus es estándar doble árbol de levas bueno chicos el for focus que año será a 2000 dice acá pues lo que traen no sirven se salen del convertidor pero si se salen entonces tiene que ver si es que está malo entonces el el actuador pues la mariposa porque o está o le pusieron de chicotes de otro vehículo más largos y esto ocasiona que él esté zafando pues o sea tiene que ponerle el original y aparte estamos en diferentes países yo lo que le diría es que lo busquen un jonker jonker le llamamos acá ustedes como le dicen donde venden todo lo que es el las partes de de autos usados para más barato entonces ahí podría encontrarlo dice luis a sofeifa mi estimado una consulta mi kia sportage se le dañó el turbo ajá y se lo quité y le dejé solo la parte que sale hacia el escape ok es recomendable dejarle el intercooler todo eso mientras consigo un turbo casi siempre el intercooler lleva el bus sensor que es el sensor de presión de bus en el para el turbo pues o sea para medir la presión que está metiendo el turbo entonces el problema es que él dice que se lo quitó el turbo pero quiere saber si deja el intercooler para que te queden todas las mangueras bien mejor déjeselo porque si se lo quita entonces tiene que modificar las mangueras de tal forma que entre directo del al donde iba la del turbo a la toma entonces tendría que modificar un poco ahí entonces mejor dejárselo el intercooler no hay ningún problema mientras arregla dice consigue el turbo dice es difícil por viejo encontrar un repuesto de modo que el turbo le podría que el turbo le podría colocar el de que carrera este ki sportage bueno el ki sportage usa el mismo motor del yunday sería del vienen siendo la misma plataforma el sportage con el tucson y el santa fe es con pues sería con el otro kia que es más grande cuál es el otro kia que no es el sportage más grande a ver si me recuerdan ustedes el sorento sorento tdi estamos hablando de turbodiesel bueno y en gasolina también usa la misma plataforma lo que es guía con hyundai entonces podría buscarle el de usted pudiera buscarse el de hyundai santa fe de tucson perdón hyundai tucson que es la versión pequeña y bueno dice que más oscar martínez saludos en un momento que nos interesa la desconectamos la desconectamos pasaría gasoil como a como instalar la bomba eléctrica posible entonces él dice saludos en un momento que nos interesa la desconectamos dejaría pasar gasoil o sea dice si la bomba mecánica siguiera funcionando no si la bomba mecánica sigue funcionando va a dejar pasar la presión porque está succionando pues esto es cuando tiene dos bombas la bomba de mecánica y la bomba eléctrica entonces si la bomba mecánica sigue trabajando va a seguir cuando esté encendido va a seguir en marcha la eléctrica sólo es que le ayuda con una presión extra de unas tres libras a veces dependiendo qué tipo de bomba le ponemos la lengua dice javier alejandro hidalgo álvarez buen vídeo amigo te quería hacer una consulta tengo un guía río 2015 de seis velocidades ajá y al momento de pasar de primera a segunda en pocos en pocas ocasiones me salta la marcha sonando medio extraño me podría ayudar que podría hacer espero su respuesta de primera a segunda dice que le suena bueno yo lo primero que le diría es vaya a verificar en la altura del pedal de embrague primero que todo la altura si está perdiendo presión la bomba principal o el cilindro maestro va a ocasionar de que al no agarrar suficiente presión entonces no embrague suficiente y el cambio lo hace transmontado entonces primero verificar presión de bombas ambas bombas entonces hay unas hay una forma de apreciar la de probar la bomba que yo hago es meter el embrague y al meterlo entonces lo que estoy haciendo es cambiando cambiando con la palanca primera segunda tercera y tengo metido el embrague ok si yo empiezo a sentir que ya lo pongo neutral va y siempre dejo el embrague metido si empiezo a sentir que empieza a temblar el timón como que quiere caminar como como que quiere si está en primera verdad si está en primera y empieza a querer caminar a querer impulsar quiere decir que está perdiendo presión el embrague cualquiera de los cambios que usted ponga lo deja ahí un rato en cuarta en segunda con el embrague metido y si en un rato empieza a querer caminar como a temblar significa que está mala la bomba está perdiendo presión yo mejor las cambio porque al ponerle aquí el kit falla muchas veces otra pregunta aquí arturo dice que diferencia es en la luz amarilla y la luz roja tengo un lexus qué diferencia es en la luz amarilla y la luz roja tengo un lexus ls 300 2002 le prende la amarilla el nivel es correcto a luz de aceite es esto el vídeo de la luz de aceite y está limpio le cambié el switch el aceite mañana le limpiaré el pascón sólo quería saber en qué cambia la luz amarilla con la luz roja ok le prende la amarilla dice el bueno qué bueno que no le prende la roja porque ahí si agarra misma figura de la lámpara de aceite ok la diferencia entre la luz amarilla de aceite y la luz roja de aceite es que la maría le está diciendo está más arriba es el bulbo que está más arriba le está diciendo tengo un nivel bajo de aceite tengo un nivel bajo de aceite échame más aceite porque puede funcionar mal el motor y la luz de abajo de la roja significa que no hay presión de aceite o sea que prácticamente se paró la presión de aceite y le va a tronar el motor y tiene que apagarlo inmediatamente si fuese la roja lo tiene que apagar inmediatamente si es la amarilla entonces estamos hablando de que el nivel de aceite de motor está con un poquito más bajo entonces posiblemente eso le esté fallando si no es que está malo el sensor va que está yéndose a tierra también que eso suele pasar dice Andrés gracias gracias dice Joaquín Álvarez dice yo tengo un aveo 2011 tengo un problema salgo de la ciudad de México a Acapulco ok y exactamente llegando a Cuernavaca se amarra el carro de las llantas como así que se amarra ah se embreca nosotros le decimos se frena ustedes le dicen se amarra ok me orillo lo apago el carro le bombeo el freno ok y libera las balatas ah y me deja seguir avanzando esto me lo hace aproximadamente cada 90 mil kilómetros llevo un año con el carro ya le cambio el líquido de frenos las ligas de los caliper balatas discos inclusive los amortiguadores porque según me dice el mecánico que como no servían los amortiguadores lo detectaba el ABS y por eso se bloqueaba que podría ser la falla así me pasó igualito a mí en ese Corolla que le digo que compré y que cree que era era simplemente el cilindro maestro o sea la bomba madre de freno que el circuito al presionarlo ahí tiene dos circuitos entonces al presionarlo el primer circuito se quedaba trabado y yo sacaba el pedal entonces regresaba el primer circuito de acá pero este otro se quedaba comprimido trabado porque los empaques ya estaban malos y se trababa en el cilindro entonces simplemente cambié la bomba y me pasaba eso que tenía que bajarme a aflojarle la tubería con la llave para que destrabara entonces eso me pasó yo le diría que revise eso Marco Alvarado Sainz hola Don Omar bueno Don Omar creo que es otro muy buen comentario de los turbos quiero pedirte un favor si me puedes ayudar a solucionar un problema que tengo ok que problema tiene con un auto Skoda Diesel no tengo vacío en el turbo ok ya verifico la válvula eléctrica que hace el paso de la la de la vacuum o no primero que todo dice no tengo vacío en el turbo es año 2007 soy de Chile le agradezco de antemano gracias Dios le bendiga ok entonces verifique si la válvula de vacío que va en el motor la válvula mecánica está generando vacío está generando vacuum o presión negativa que le llamamos nosotros o sea desconecta la manguerita y vea si chupa de la bomba es una bomba de vacío ok si hay vacío ahí entonces pasamos a la válvula eléctrica que esta es la que hace el puente para que a medida que necesite el motor mandar vacío al la sería la válvula de geometría variable entonces ese vacío hace que llegue al actuador de la geometría variable y eso hace que entonces se regule la presión en el turbo si no hay vacío entonces esa válvula no va a trabajar o sea que prácticamente el turbo no va a trabajar entonces y si fuese gasolina si fuese de huésque entonces el turbo lo que pasaría aquí es que no se abriría en una sobrepresión así que tiene que verificar que haya vacío en la válvula mecánica si no hay ahí desde el origen a cambiarla ok algunos llevan esa válvula mecánica en el alternador otros la llevan en en donde más vamos a ver si tengo un vídeo acá bueno no creo que otros la llevan en conectada al motor en la parte de acá del block abajo por el aire acondicionado más o menos por ahí la llevan dice que pasa si te queda un eslabón atrasado en el en la cadena dice que creen que pase ustedes amigos díganme en los comentarios que creen que pase si le queda un eslabón atrasado en la cadena bueno lo que va a pasar es que va a empezar con problemas primero si solo es un eslabón entonces puede tener encendido tardado ok número uno segundo si de casualidad si le enciende le llega sin encender porque hay vehículos que son más delicados como el xc 90 puedo decirle que no le enciende ni con un diente entonces el problema sería que empezaría a tener falla en baja empezaría a quedar así como disparejo haciéndole como así como temblando pues entonces no pueden dejarlo con un diente atrasado ni adelantado la distribución de la cadena ni la de la correa bolívar bolívar dice que tal amigos sentí que el carro perdió algo de fuerza se escucha como fuga de aire por manguera y la manguera que va al intercooler tiene aceite ah si se le dice que podría hacer se le estrabó la manguera o se le rompió eso me pasó yo puse un video ahí de que tuve que hacer una reparación con un tubo de PVC solo porque se me había roto la manguera del turbo en un lugar donde no venden en un pueblo lejano y dice que escuchó como que perdió fuerza si tiene rota o la manguera o el intercooler está perdiéndole bus que es la presión del turbo tiene que reparar inmediatamente eso Nadia Yanet hola Mar eso se soluciona temporalmente si le echo bardal hasta que tenga plata para cambiarlo me dice en el motor cuando hace ruido y que repare los botadores que los destrabé los limpie todo por dentro dice que ella que si se le echa bardal se soluciona no o sea no se le va a solucionar más bien yo no ando usando nada de aditivos pero lo que tiene que hacer es mantenimiento al vehículo eso no David Marcas hola una pregunta por qué mi Toyota Corona bota humo negro y consume mucha agua ajá por qué mi Toyota Corona es como el Corolla este bota humo negro y consume mucha agua y hierve también el radiador es de lo que estamos hablando ahorita puede tener primero fugas puedes tener mira aquí está el agujero ahí ya lo limpié lo cepillé esta es una fuga que tenía este es un agujero que miran acá vamos a ponerle pausa para que vean este que está aquí este punto negro era el agujero que tenía esta tubería no se hallaba no se miraba estaba por bajo estaba lleno de dióxido acá entonces no se veía que tuviera agujeros entonces tuvimos que darle con un cepillo hasta que apareció el causante fugas de agua puede tener para nuestro amigo David que tiene un Toyota Corona que dice que consume mucha agua ok le hierve también dice hay que ver si está funcionando la ventiladora si es eléctrica entonces mire lo que pasaba aquí que hice yo acá ya les voy a mostrar en este caso lo que hice fue podía comprar ese tubo verdad sí pero lo que hice fue soldarlo mejor soldarle para que no siguiera agotando ahí lo que miran es que estoy metiendo un tornillo pero solo para que vean el tamaño del agujero pero no en realidad me puse a soldarlo entonces lo que les quiero decir es que a veces nosotros queremos solucionarlo pero no hallamos el origen el origen puede ser puede ser simplemente algo una fuga puede ser las ventiladoras que no se activan puede ser la bomba de agua que ya está molida las aspas mire el óxido que tenía internamente esto es increíble pues o sea y así pasan muchos muchos vehículos entonces ya cuando uno llega al origen del problema entonces ya no le vuelve a fallar así que eso sería lo primero que tiene que hacer para nuestro amigo Martín Guevara hay otra pregunta por acá el motor MWM y que es lo que me pregunta ahí no me preguntó nada si es motor MWM pues no sé porque este motor que yo reparé acá es de un Ranger 2.8 Power Stroke solo eso le puedo decir ya la serie no la tengo en mano porque el vehículo lo reparé y se fue va pero es 2.8 turbodiesel Lorenzo Vázquez dice buenas tardes desde Guatemala donde ubico la PVC en Hyundai Tucson 2007 gracias por respuesta ok la PVC en los diésel va en la tapa de válvulas generalmente pero no siempre o sea que puede ir incluso entonces en otro lado que es afuera externamente como por ejemplo ese Ranger lleva que les mencioné anteriormente lleva la PVC afuera cerca de la tapa de válvulas y la PVC lo que hace la función es la ventilación positiva del cártel bueno miren aquí le puse ya lo que es el refrigerante porque esto es lo que evita que se se pueda oxidar de nuevo porque el agua produce óxidos entonces no recuerdo la fórmula de los óxidos bueno el agua ustedes saben es H2O pero ya el óxido parece que es H2O2 o sea es exceso de oxígeno y en combinación con el agua entonces se rompe se comen todo lo que es el hierro pues entonces ahí pueden ver que este lo reparamos y ya después de haberle hecho todo esto ya no quedó botando la bomba de agua se la tuve que cambiar después unos meses después ahí puede verla no antes unos meses antes creo que fue esta es la nueva y porque ya la bomba de agua al hacerle así girarla con la mano le hacía como una piedra entonces dice Guillermo Arosémena Arosémena dice bueno donde están ubicados en Quito no en Quito no estamos ubicados amigo en Quito Ecuador saludos hasta Quito Ecuador pero no no tenemos en Quito Ecuador taller Mario Rodríguez hola estimado excelente tu vídeo muy informativo y aclaratorio mira yo tengo un Patrol Z de 30 ok igual al del vídeo y me han recomendado bloquear la EGR yo ya lo hice ya lo hice porque me estaba la tubería del turbo me estaba pasando me calentaba demasiado el aire de emisión eso es lo que voy a decir al calentarse el aire de emisión pierdo mi potencia pero en lugares como España no se puede porque no pasa entonces el control del como le dicen allá es un control de EGR de emisiones entonces para que la emisión se mantenga más limpia dice y al mismo tiempo eliminar el catalizador ok el catalizador se puede limpiar y el silenciador también porque si se obstruyen perdemos potencia eso ya lo hice en un vídeo yo también ahí está dice bueno ya está Ignacio Godoy ese turbo de ese tubo de escape está en tiempo extra como así en tiempo extra ah que ya es que hay unas fallas dice fallas del escape tapado le puse yo al vídeo entonces el escape salió tapado del corolla que les mencioné y se tapa por residuos de aceite por el mismo residuo del combustible de agua incluso bueno de todo se tapan se obstruyen pierde potencia el vehículo y calienta entonces eso es lo que nos comentaba nuestro amigo vamos a ver terminar de ver este bien ahí ya lo armamos todo lo que les estaba mostrando en el vídeo y tenemos bomba de agua nueva tenemos eso lo subí en un vídeo también en el canal aquí lo puede hallar pusimos el refrigerante ahí está encendido el vehículo ya y pues no volvió a botar ahí vamos a enfocar también el tubo para que vea que ya no volvió a botar simplemente con soldadura cuando son de aluminio entonces es más difícil porque tiene que tener soldadura de aluminio pero soldadura eléctrica le soldó ese tubo fácilmente con electrodo 6013 o 6011 y no hay problema ok entonces ahí tenemos ya encendido este las ventiladoras son eléctricas o el ventilador y no volvió a tener problemas siempre es bueno andar sin fugas su vehículo si tiene fugas entonces va a tener problemas sinónimo de problemas fugas hay vehículos que son fuertes pero no hay que usar mire ya no bota ahí abajo le puse un poquito de pintura ahí puede ver un poquito de pintura un poquito como se dice esa anticorrosiva para que no se vuelva a picar entonces ya no bota agua y esta es la parte donde botaba no se miraba porque era una gotita así que se consumía rápido por el calor siempre busquen la fuga siempre tengo un Corolla 98 dicen empezó a sonar feo la banda la banda el del 98 vamos a ver no hasta el 97 supuestamente de banda si vamos a ver que motor anda este empezó a sonar feo la banda lubricamos la banda lubricaron la banda no se lubrica que está en la polea ah yo creo que está hablando del alternador la polea la banda externa pues de accesorios o sea la correa del alternador y del aire esa es una sola y ni aun así dejó de llorar estaba llorona la banda la correa estaba llorando llorando entonces ok hace un día se salió la banda pues pucha donde está la polea nos dimos cuenta que la polea estaba floja cual polea si lleva un montón lleva la del aire la del alternador la de la dice o la del cigüeñal ya la ajustamos y pusimos la cadena y no me dijo que era la banda y ahora dice que pusieron la cadena quiso medio prender pero no encendió ah porque si es la cadena que me está hablando y no la puso bien a tiempo no le va a encender no que va a doblar las válvulas más bien entonces ¿crees que sea la cadena de tiempo? si claro que es la cadena de tiempo si la pusieron mal eso no hables de quitar y poner tiene que ir sincronizada sincronizada es que lleva un punto la polea de abajo y la de arriba también Felipe Monsalve ¿de qué auto es el cuerpo de un Corolan 2003? así que para el amigo Felipe Monsalve Jorge Reyes Ramírez dice yo sigo escuchando el mismo ruido ah ok y que le ha hecho si lo sigue escuchando el ruido me imagino que tiene le está diciendo que le de mantenimiento el auto le está pidiendo que le de mantenimiento y habría que ver que es lo que le ha hecho porque si no me dice yo no puedo hacer nada Jorge Reyes Ramírez yo sigo escuchando el mismo ruido dice ah ok ese ya lo leí Sofía Rubal buenos días mi carro en un Elantra 2013 en el mes le han puesto dos veces los botadores primero con un mecánico y no se quitó el ruido lo lleve con otro mecánico y me dijo que no lo lubricó y lo volvieron a poner pero igual no no le quitaron el ruido será que no son los botadores el ruido al acelerar se escucha un ruido de acelerador como jalar y el ruido no se quita nunca ok si le están tocando los botadores me imagino que ellos escucharon que eran los botadores ahora habría que ver si ellos los descargaron si los limpiaron bien los descargaron yo los meto descargados pero bien lubricados no es lo mismo descargados y lubricados lubricados es que apenas llevan una película de aceite los montos los montos giro el motor desconectada la batería ¿verdad? para que el aceite vaya lubricando después le doy al estar desconectando el combustible la chispa le doy al estar varias vueltas para que cargue mecánicamente después conecto todo y lo enciendo y después lo tengo encendido con aceite nuevo y lo tengo encendido durante unos más o menos ¿cuánto podría decirle? una media hora sin acelerarlo para que carguen bien los botadores si están seguros que eso es se va a resolucionar el problema si no entonces verifique metales bielas cualquiera que sea el problema o la cadena entonces tendría que revisar de dónde produce el problema primeramente el ruido vamos a ver miremos este yo creo que está el final del video si debe ser el final el del el del vehículo estaba calentando acá pues ya no votó miren ya no cae la gota de agua y ahí solucionamos ese problema así que con respecto a ese video ya estamos terminamos de hacer otras preguntas acá cuánto llevamos 36 ah ya voy a leer también los comentarios que me tienen por aquí en vivo ya los voy a leer ya va dice Henry H. Ramirez tengo un Jeep Liberty tiene un problema tiene gas presión de gas el compresor funciona ah refiriéndose al al aire acondicionado el ventilador de la cabina también funciona o sea el blower pero no avienta el aire no avienta aire frío no sé qué será espero me des una orientación ok tiene gas dice ya revisaron el sensor de de la temperatura del aire acondicionado a ver si está bien trabajando el sensor para que se pueda mandenla al puente de la señal para que se pueda activar el compresor si no se activa entonces no le va a mandar aire frío eso es lo que tiene que revisar dice S. AN excelente información amigo gracias dice Gonzalo Ibarra buenas noches un número de teléfono donde pueda contar tengo un problema sobre mi troca enciende y después de un tiempo se calienta y luego no arranca que puedo hacer ah bueno siga los consejos de este video revise el termostato también porque dice que se calienta y no sé qué tipo de vehículo es también qué motor qué cilindraje entonces escríbame más detalles y así podremos ayudarle vamos a ver las preguntas de acá para ir finalizando dice René Mata saludos mi buen amigo saludos Magdaleno mi carro está consumiendo mucho aceite de freno ah entonces revise las fugas cuatro las cuatro ruedas por cual vota y si no votan por esas entonces la principal tendría que cambiar si está votando ya aceite o líquido de freno se pleite dice saludos no una pregunta por qué tiembla un motor al llegar a su temperatura normal depende porque no todos los motores son así habría que ver si su motor se baja en las RPM cuando ya llega a la temperatura normal o sea que calienta entonces tiende a bajar las revoluciones en algunos vehículos se ajustan las revoluciones eso es lo que me gusta de los vehículos del 90 usted puede regularla y si es un vehículo más nuevo porque no me dice de cuál de qué modelo va entonces hay cuerpos de aceleración que se desprograman en este caso si tenemos por ejemplo un cuerpo de aceleración que es electrónico cuando usted desconectó la batería entonces se desprogramó y tiene que hacer una reprogramación dependiendo qué tipo de auto sea José Miguel Muñoz dice saludos maestro ¿por qué mi carro consume aceite de la transmisión? y no lo está botando es un Corolla 95 transmisión automática electrónica de 5K ¿qué año es? 95 automática ah ya sé es de los mismos autos que estamos hablando pero si le está consumiendo habría que ver si realmente no tiene fuga dice él que no tiene ya revisó por el donde todo pega con el motor por el retenedor del cigüeñal que va cerca al cigüeñal porque en realidad sería el retenedor de la turbina entonces habría que verificar bien porque no puede estar consumiendo sin al menos que híjole ahí sí tiene otro problema al menos que las tuberías que van al enfriador este enfriador de aceite vaya en el mismo radiador del refrigerante cuando van ahí mismo el problema es que se pasa del enfriador de aceite de transmisión se pasa al radiador ya bien entonces ahí tiene un problema que tendría que cambiar el radiador porque en la mayoría de vehículos el mismo radiador lleva el enfriador de la transmisión entonces por eso no detecta usted por dónde está el problema Alberto García dice voy a poner más atención en estos días Amilcar Chinchilla dice buenas noches maestro tengo un problema un motor Nissan K24 está demasiado acelerado ok ese es del Frontier y es también del Hardbody y bueno ya sé he trabajado buen carro buen motor me encanta ese motor demasiado acelerado casi a las 2000 uy eso tiene una entrada de aire la única manera de bajar las RPM es tapando el orificio que está dentro de la garganta ok dice aceleración es el que comunica con la IAC ok si está mal a la IAC también le puede dar ese problema que se haya quedado abierta totalmente tendría que sacarla y verificar si es que no está pegada adentro y si no pues entonces que tiene entrada de aire por la manguera del booster o por otra manguera de admisión así que llegamos al final amigos gracias por estar me dicen que tal estuvo la transmisión si no se cortó el vídeo por internet así que bye bye a la próxima nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos